Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jobel trayéndole un unboxing o una reseña de una herramienta, de un recurso que yo creo que usted va a tener mucho material que sacar cuando toque el tema que a usted le interesa, porque esto son cosas que uno no decide qué van a publicar o cuándo van a publicar. Pero me estoy refiriendo a lo que van a ver ustedes en este momento. Reseña bíblica. Esto viene de Editorial Verbo Divino, viene de España. Ahí está. Yo vivo aquí en Australia. Ustedes pueden ver, lo mandan aquí a Australia. Así que si lo mandan a Australia, lo pueden mandar a cualquier lado del mundo. Y lo que quiero sacarlo es esta. Yo había hecho otro video y no salió el finido. Esta edición, esta es la edición que yo les quiero mostrar. Reseña bíblica, ángeles y demonios, ángeles y el apocalipsis, demonios en los evangelios. Dice publicación trimestral de divulgación, investigación y actualidad bíblica. Este es el primero que salió este año, 2022. El que le siguió, ahí está el número 113. El número que le siguió fue este, el 114. Estos dos me vinieron juntos. Sexo y placer en la Biblia, el placer en la Biblia hebrea, la sexualidad de Jesús, los dioses y la sexualidad, sexo y sensualidad en el Antiguo Testamento, el cantar de los cantares. Y también me vino el día de hoy, la semana pasada me vino este, recién bíblica, las reinas en la Biblia, reinas y no consortes, el libro de Esther, el entramado femenino de las cortes y realitas, reinas extranjeras en el Antiguo Testamento, Herodías y Salomé a través del arte. Bueno, pero lo que yo me quiero concentrar en este, porque este es el que más me interesó, este fue el que me llamó la atención a mí, Ángeles y Demonios, Ángeles y el Apocalipsis, Demonios y los Evangelios. Y esto me llamó bastante la atención, porque yo he hecho un estudio, aquellos que ven en mi canal, he hecho un estudio acerca de esto. Intérpretes y transgresores, Ángeles y Demonios entre nosotros, Ángeles en los Evangelios. Si ustedes nunca han visto esta revista, esta revista es específicamente para aquellos que quieren ir un poco más allá de la escuela dominical, es una excelente herramienta, un recurso para aquellos que están en el Instituto Bíblico y aquellos que están comenzando a nivel seminario. Yo creo que esto se puede también citarlo a nivel posgrado, pero citarlo a nivel posgrado ya sería, esto tiene su límite de conocimiento, pero podemos usar esta clase de publicaciones porque hay algo que aquellos que estamos haciendo posgrado nos va a llevar más allá. Pero para el hermano o la hermana de que está en la iglesia, que quiere leer algo, un tema específico, que venga, como hemos visto, cada revista tiene un tema y tocan el tema de diferentes perspectivas, diferentes autores. Yo creo que estas clases de revistas, Reseña Bíblica, sería muy bueno. Verbo Divino tiene otras que es más avanzado y eso, cuando ya me haga de ellas, yo les voy a decir esto. Esto es tanto en físico como también electrónico. Vamos a ver adentro, como vamos a ver, tiene un sumario, uno puede ver y le dice el próximo número, así que la gente puede estar viendo. Y es en junio, en junio iba a ser el próximo número, ya lo vieron ustedes. Y dice los artículos que ya vienen, que vienen ya en camino. Bueno, empieza con Ángeles y Ángelas por el editor, claro. Y después nos da un poco de arqueología bíblica, nos dice Chiad Abad y dos estaciones navateas en el Negev. Y aquellos que han hecho el judaísmo del segundo templo conmigo, que ya después de esta semana y la próxima termina, saben bien que es lo que estamos hablando de los navateos. Arqueología en Palestina y su gestión, una historia compleja. Muchos, muchos evangélicos, tanto de habla hispana como de habla inglesa, objetan que se llame Palestina o que existen los palestinos, pero eso es una realidad. Da acerca de libros, noticias en corto, da libros, conferencias. Aquí hay una muralla. Esto sería de mucho interés a ustedes. A nosotros, recientemente, la autoridad de Antigüedades de Israel ha sacado a la luz en el llamado Parque Nacional de la Ciudad de David, en Jerusalén, un tramo de la muralla que fue parcialmente destruida por las tropas babilónicas en el año 587, cuando cayó Jerusalén. ¡Wow! Jeremías 31, 39, versículo 23. Y se fijan cómo los españoles hacen para ver las divisiones bíblicas. Es diferente como yo he sido enseñado. Bueno, ahí está. Ahí está cómo se llama. Dice aquí, tras la toma de la ciudad por el reino Conosor II, se trata de un tramo de un muro de piedra de 30 metros de longitud y 5 metros de ancho, cerca del cual se halló un sello babilónico en el que están grabados los signos de los dioses Marduk y Nahu. Y hay una exposición ahí también. Entonces, se comienza con esto, una introducción, y empieza con esto entre ángeles intérpretes y ángeles transgresores. Un panorámica de la literatura del periodo del segundo templo. Y esto, una vez más, esto es lo que a mí me llamó la atención, porque, como ustedes sabrán, yo soy un aficionado a la literatura y al estudio del segundo templo. Y aquí está una de las personas. En mi clase tuvimos que leer un artículo académico. Y el artículo académico que leímos fue por esta autora, que es Macarena García García, de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí no se ve tan claro. Yo creo que, vamos a ver, vamos a ver si lo puedo poner ahí. Ahí está. Macarena García García, Universidad Complutense de Madrid. Mis estudiantes leyeron el artículo que ella ha escrito y la especialidad de ella, hasta donde yo sé, es el mal en el judaismo del segundo templo. Bueno, tiene un artículo, pero el artículo al final podemos ver, y esto lo tienen todos los artículos de esta revista y también de todas las revistas de reseña bíblica. Tiene una bibliografía y ahí es donde a nosotros, aquellos que estamos quizás estudiando posgrado, nos va a ayudar. Y también aquellos que no lo estén haciendo van a poder ir a la fuente donde el autor saca sus ideas. En este caso, Díaz Macho, Anqueología, en Apócrifos del Antiguo Testamento, Introducción General, Cristiandad, Madrid, 1984, páginas 329 y 344. Y si alguna cosa ayuda, es que al menos aquellos que quieran aprender a poner bibliografías, así se escribe en la bibliografía de una entrada como la de Díaz Macho. Y Trebo Barrera, figuras de demonios en la Biblia y en la literatura en su entorno, en Instituto Universitario de Ciencias de las Regiones, Los Rostros del Mal, CAF, Madrid 2010 y las páginas correspondientes. Bueno, y sigue ahí otro artículo que yo creo que a algunos no les va a gustar porque dice hay ángeles y demonios entre nosotros, Rafael y Asmodeo en el libro de Tobías. Y el problema es esto de que como casi toda mi audiencia, claro que es evangélica, protestante y sabemos que cómo se llama y que a nosotros nos gusta leer Tobías porque no lo hemos inspirado. Pero en la literatura del segundo templo sale bastante Asmodeo. Asmodeo hace su aparición como un ángel del mal, entonces tenemos que leer eso. Y esto es Emilio López Navas, el que escribió esto. Una vez más lo vamos a poner ahí. Emilio de San Pablo, es de Málaga. Entonces una vez más, vamos rapidito, me estoy saltando algunas páginas, pero lo importante es la bibliografía. Y la bibliografía, aquí es donde vamos a ver muchas cosas. Lo que está, aquí es algo icónico, se me puso en negro la pantalla a mí. Entonces ustedes, López de la oscuridad de Jerusalén, estudio exegetico teológico de Tobías 13, Verbo Divino, es un libro por lo visto o una serie. Freiter, Nicolás, Ángeles, el concepto de seres celestiales, orígenes, desarrollo y recepción de Grutter, Grutter súper caro. Y Viliches, Tobías y Judit, Verbo Divino, es un comentario bíblico por lo visto. Entonces seguimos, seguimos en nuestro, aquí está, esto a mí me interesa, muchos espíritus, demonios y posesiones en los evangelios. Yo siempre que predico del demonio, yo digo que si en mi iglesia hay una deliberación, nos vamos a asustar o vamos a decir que Dios está en medio de nosotros. Y esta la doctora es Elisa Esteves López de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Entonces, no voy a decir tanto de esto, simplemente quiero pasar y quiero llegar a lo que ya saben que quiero llegar, a la bibliografía. Este es un poco largo. La bibliografía, aquí está. Los milagros de Jesús, perspectiva, metodologías plurales, Verbo Divino, Esteves, medidores de sanación, encuentros entre Jesús y las mujeres, una nueva mirada, San Pablo. Y aquí, Miguel, Jesús y los espíritus, aproximación, antropología a la práctica astrucista de Jesús, sígueme, Salam. Entonces, no solamente de Verbo Divino. Citan, aquí sale al servicio del Hijo del Hombre los ángeles en los evangelios. Y sabemos que tanto en la tentación, después de la tentación, como también cuando Jesús estaba en el Samaní, llegaron los ángeles y lo fortalecieron y también le dieron de comer o le sirvieron. Entonces, esto es por Luis Sánchez Navarro, Universidad de San Damaso. La Universidad de San Damaso, el doctor Jesús Zamora me la ha recomendado mucho. Así que yo también creo que es un lugar que vale la pena tomarlo en cuenta a aquellos que quieran hacer estudios teológicos grado. Bueno, aquí la bibliografía una vez más. P.T. Cook, Los Ángeles del Hijo del Hombre en Estudios Bíblicos. Esta es otra de las revistas más avanzadas que ya más que todo para seminaristas y universitarios. En 1973, que es el año que aún así, dicho sea de paso. Kittel, aquí está ya citando una obra protestante. Ángeles, bueno, en español, porque en inglés son 12 tomos. En compendio del diccionario teológico, Libro de Desafío, Grand Rapids, aquí está. Ya J. Van der Waadt, Ángeles en el Evangelio según Juan, en el Journal of Early Christian History, número uno. Y aquí, después de esto, viene una representación latinoamericana. No sé cuántos de ustedes les caen bien o les caen mal. Pero Ariel Álvarez Valdés dice Los Ángeles y sus funciones en el libro Apocalipsis. Eso también es súper interesante. Escribe un excelente artículo con respecto a ello. Y quisiera que vieran, por último, la bibliografía. Claro, él tiene un libro Apocalipsis. Él tiene un libro o un comentario, por lo visto. Picasso también y Rojas, ¿qué se sabe de los símbolos del Apocalipsis? ¿Qué se sabe de? Es una serie. ¿Qué se sabe de? Por eso, ¿qué se sabe de? Es una serie de. Es el equivalente que está en inglés, What are they saying of? What are they saying about? ¿Qué es lo que están hablando de? Termina con una actualidad que para nosotros ya es antigua, pero porque esto fue, por lo visto, fue publicado en marzo, si no me equivoco. Hemos, por una entrevista a Antonio Rodríguez Carmona. Y de ahí también nos dice una jornada de teología en Salamanca. Café literario de la Asociación Bíblica Española. Bueno, hay otra cosa. Esto es bien importante para mí. Esto es una de las cosas que me impulsó a mí hacer la clase del judaísmo del segundo templo. Proactivas, presentes y futuras de los estudios sobre el judaísmo del segundo templo. Eso sucedió el 31 de enero de este año al 3 de febrero de este año. Entonces yo, todo lo en inglés y también tuve la oportunidad de oírlo allá mientras trabajaba las ponencias en español y en portugués las hicieron también. Encuentro en la asociación bíblica italiana, asociación bíblica española. Y vamos a ver un poquito más de esto porque aquí está, yo en mi canal de aquí también he puesto. Esto así se llama Enoch Seminar Iberoamérica 2022. Es lo mismo que esto, judaísmo del segundo templo. Proactivas, presentes y futuras. Quiero leer esto, el 31 de la conferencia internacional sobre el judaísmo del segundo templo. El 31 de enero al 3 de febrero tuvo lugar una conferencia internacional en formato virtual con el título Present and Future Perspective on the Study of Second Temple Judaism in Iberoamérica. Que es lo mismo que está aquí. El Congreso reunió a más de 40 estudiosos de Latinoamérica, la península ibérica y Norteamérica que ofrecieron aproximaciones al tema desde diversas productivas. En el Congreso participaron miembros de la asociación bíblica española como Nuria Calduch Benajes, Mercedes Navarro, Julio Trebolle, Jaime Vásquez y Lorena Miraya. Entonces, pero esto lo hizo el Enoch Seminar. Y el Enoch Seminar fue creado por Gabriel Boccacchini. Y en mi canal ustedes van a poder ver que él, por esta fecha, por enero, febrero de este año, del 2022, van a ver videos que son las ponencias de Antonio Piñero y de Adolfo Reumann que están en mi canal. Así que las van a poder ver ahí y van a poder ver esas ponencias, aquellos que están interesados en el judaísmo del segundo templo como yo. Este ha sido mi pasión por la razón de que quiero conocer más de dónde vienen las creencias de Jesús. O mejor dicho, las creencias de los apóstoles y de Jesús de toda esa época. Y también porque tengo un porcentaje en mi familia que somos judíos. Bueno, hay una entrevista aquí al protagonista de los inicios de reseña bíblica. Y Congreso Internacional de Estudios Bíblicos Latinoamericanos, segundo Congreso Internacional, un poco de reseñas más aquí de libros que se están vendiendo. Este libro me interesa mucho, Metodología Exegética del Nuevo Testamento por Santiago Guijarro. Yo creo que lo seguir. Pero este libro lo estaba recomendando a alguien en Facebook también. Pero quiero mencionarle un poco de esto porque este es el que está al día. Entonces esto va a decir cosas que no he mencionado. Quiero ver aquí. Por ejemplo, Rubén Bernal ha sacado un libro por medio de Clie y ha sacado un libro acerca de la Apocalíptica. Y yo creo que Rubén esto te va a interesar si estás viendo esta reseña. Apocalíptica y Antigüedad en Zúrich. Del 16 al 19 de julio del 2023 tendrá lugar un Congreso Internacional e Interdisciplinar sobre la Apocalíptica en Antiguo, organizado por la Universidad de Zúrich, en esta misma ciudad. Se pretende reflexionar sobre el pensamiento apocalíptico, fijándose por un lado de las dimensiones transculturales de éste, atendiendo para ello a la continuidad y discontinuidad entre culturas antiguas. Por otro lado, se centrarán también en las tensiones entre este pensamiento y la literatura contemporánea y las tradiciones intelectuales que lo criticaron. Permanece abierto un plazo para el envío de paper. Yo creo que puedes ir a Zúrich. Rubén, te invítate. Apocalíptica de Antiguo. Entonces nos está diciendo de qué es lo que, cómo se llama, qué es lo que está pasando en el mundo académico. Y esto para mí es sumamente importantísimo. Me mantiene al día esta cosa. Y esta es la renovación del Consejo Directivo de la AVE, que es la AVE, la Asociación Bíblica Española. Ahí hay una noticia. Encuentro en ALDE, SBL y AR. Esto para mí, porque yo iba a SBL, el 2020 iba a ir para Adelaida. No, el 2019 o el 2020. Iba a ser en Adelaida, que es una ciudad que queda, una de las principales ciudades que queda aquí en Australia. Es la capital del estado de Sud Australia, South Australia. Y yo iba a ir, hasta me compré un gimbal para grabarme y todo eso con un micrófono y todo eso. Y por la pandemia todo se suspendió. Pero después de la paréntesis provocada por la pandemia de la COVID-19, se empieza a reanudar actividades presenciales como los encuentros anuales de la sociedad, de la literatura bíblica. SBL. Y aquí es donde yo siempre les digo que los que dan presentaciones en SBL, los que atienden en SBL, son la nata de la nata. Lo siento por muchos de aquellos que dicen conferencias de pastores o otras cosas de ese índole. Esto es donde van los que saben. Y la Academia Americana de Religión, AAR. Esta reunión se producirá en Denver el 19 de noviembre del 2022. Y se prevé que haya más de 900 sesiones académicas organizadas. Lo que pasa es esto de que aquellos que quieren hacer una ponencia, mandan su aplicación, mandan lo que quieran hablar. Y hay un jurado que dice que si sí o no se va a hablar de eso. Entonces, como es un lugar donde se rentan muchos cuartos, entonces le dan a veces la oportunidad de que una persona hable por 40 o 45 minutos, con 15 minutos de preguntas y respuestas, y luego viene otro y hacen lo mismo y así van y así van. Y hay más de 900 sesiones académicas organizadas. O sea que en esos días la gente va de sesión a sesión a sesión de charla a charla a charla. Así que, pero más que todo son los que están haciendo su máster de investigación o doctorado los que ahí tienen una oportunidad de dar una ponencia en frente a personas que pueden ser los expertos que están así, que los expertos mundiales del tema que ellos están escribiendo. Bueno, algo que a todos nos va a gustar, el manuscrito, los manuscritos de los muertos, 1947, 2022, navegación de investigaciones, segunda parte. O sea que la primera parte está en este que yo creo que va a creer de malestar, pero en fin. Ok, entonces, y sigue, segundo congreso de estudios bíblicos latinoamericanos, esto ya tomó lugar en junio 27 a julio 1. No, la virtual, fue virtual, a ver si los encuentro, miren. Dice aquí, contó con 20 ponentes centrales entre conferencias principales y paneles, 25 ponentes en mesas de trabajo. Una vez más, mesas de trabajo, esas son las que yo estaba hablando. Y 273 asistentes de países como Argentina, México, Ecuador, Perú, Venezuela, España, Chile, El Salvador, Países Bajos, Estados Unidos, Paraguay, Australia, Costa Rica, Brasil, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Puerto Rico, Irlanda y Colombia. A mí me gustaría saber quién llegó de Australia. Voy a tener que preguntar más acerca de esto. Porque yo no fui. Ok, entonces, y aquí, bueno, ahora ya están al día. Si quieren, Rubén, si quieres ir a, ¿cómo se llama? Presentación de la plataforma virtual tras las huellas de Sofía y reseña bíblica. Aquí está la mujer, es como bendición a tres. Bueno, entonces, una vez más, a ver si Rubén está viendo esto, si lo vas a ver, acuérdate que aquí está la apocalíptica y antigüedad en sur. Ok, entonces, ahí están las ángeles y demonios. Esto fue lo que a mí me interesó, pero me han venido otras y ahora ya me mantiene al día de lo que está pasando con respecto a lo bíblico. ¿Qué les parece? ¿Vale la pena? Esto está tanto en físico, huele a papel, como también está en electrónico. Así que yo creo que muchos de ustedes lo van a preferir en electrónico porque así se ahorran que lo manden. Pero como dije, si lo mandan a Australia, lo pueden mandar a su país. ¿Te ha gustado este video? Pues déjame un like, suscríbete y deja tus comentarios abajo. Yo tengo un video que habla específicamente de journals. El journal es un jornal, pero en sí es esto. Esto vendría siendo un journal también. Esta revista en inglés se le llama journal o en el mundo académico se le llama journal. Y también puede ser un libro, pero es un journal. ¿Y qué es lo que es eso? Es que donde escriben académicos especializados en ciertos temas y escriben acerca de esos temas gratis para el público. Claro, se compra el journal, pero ellos lo escriben para aportar al conocimiento de todos nosotros. Eso se llama un journal. Entonces tengo un video que lo voy a buscar y lo voy a poner en las notas de este video para que todos ustedes se den cuenta del vasto conocimiento que existe académico en las ciencias bíblicas y estudios teológicos disponibles a nosotros y a todos aquellos que quieran irnos. Una vez más, denme un like. Eso ayuda a que esta clase de videos se vean más tanto en YouTube como en Facebook. Si ustedes lo están viendo en cualquier plataforma que lo están viendo, suscríbase a mi canal de YouTube. Eso ayuda también a que el canal sea más empujado para que más gente vea. Y también deje su comentario para saber lo que piensa y poder también sugerir cómo mejorar las cosas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.